Hola mis amores, hoy os enseño a hacer la parte de la careta, de las raíces y de también las setitas. Le di unas 13 capas a esta careta que he hecho. Esta prótesis está hecha con una forma primero abajo de modelado con plastilina y sobre ella he ido haciendo capas y capas y capas. Lo demás, lo que veis a la derecha, que parecen así como raíces, también está hecho con este mismo material, con plastilina y varias capas. Y lo que estáis viendo ahora, que estaba tocando, hice un semifírculo con la plastilina, la aboyé un poquito para hacer lo que serían las setitas y también hice la parte de la base de las setitas, que son los tallitos. Aquí lo que estáis viendo es cómo lo voy desbordando en todas estas capas del arte. Llevan más o menos unas 13 la cara y unas 7 lo que son las setas y demás. Y lo que voy haciendo es aplicar harina. Podéis aplicar polvos, pero a mí me da pena tirar tantos polvos de maquillaje para eso. Así que lo que pongo es harina o también voy a usar polvos de alcohol. Y lo vamos desbordando y tenemos que aplicar la harina para que no se pegue el arte de entre ellos porque si no no yo, no sirve para nada. Así que poquito a poco lo vamos despegando todo y con mucha paciencia. Aquí como veis ha avanzado un poquito el vídeo, ya lo he despegado todo. Y lo que estoy haciendo ahora es pintar de marrón y de verde lo que es la parte de las setas y lo que es también las raíces que van en el hombro. Le doy primero con unos aguacolor marrón oscuro, después la parte interna la estoy pintando de negro para que dé esa sensación de profundidad. Y también le doy algunos toques en aguacolor en color verde para que después se toque más de vegetal. Ahora la parte de la careta la quité de mi cara y lo que estoy haciendo es pintarle primero de marrón oscuro y después le voy a dar también otros colores encima para que vaya tomando más forma. Le doy con un poquito de aguacolor negro también para que oscurezca un poco la mezcla y vaya teniendo esos tonos de marrón más oscuro, más negro y que parezca pues un poquito más un tronco de verdad. Ahora también voy a darle un toque negro en la parte del ojo. Esta parte del ojo como habéis visto la he dejado abierto para poder ver pero también para que me sea mucho más cómodo. Pero también es que esta parte es como si fuese ese huequecito que se le forma al árbol o ese hueco donde siempre están las ardillitas, pues ese mismo. La verdad que me parecía bastante chuli hacer esa forma así que así es como lo he hecho y así es como lo tenéis. Aquí como veis lo que estoy haciendo es aplicar algún aguacolor un poquito más claro este es en un tono piel de la marca de Superstar para que también pues fuese un poquito más clarito y así es como queda, así que ya sabéis si os gusta suscribirse al canal, dedito arriba y seguirme en todas las redes sociales. Por cierto, ¿has visto el último vídeo? En el último vídeo te enseño a hacer el gorro.